Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que estas vacaciones os lo hayáis pasado muy bien igual que yo Vamos a comenzar con este chaleco que vemos por aquí de Zara que tiene un precio de 25,95 y luego he encontrado esta camisa con puño en color blanco que está muy bien de precio cuesta 19,95 estos pantalones en algún vídeo que otros he enseñado ya que han llegado en un montón de colores los vais a poder encontrar por 29,95 más pantalones por aquí, estos de tiro alto en un color que a mí me gusta mucho ahora en primavera y en verano que es este rosa además súper fácil de combinar tiene un precio de 25,95 pero si preferís un peto aquí os enseño este en color beige que tiene un precio de 39,95 bueno madre mía, de verdad, si os cuento una cosa, lo que me ha pasado de estas vacaciones no os lo vais a creer o sea ya de formación profesional total o sea es como que iba por la calle y iba, esta camisa es de Zara este jersey es de tal marca estos zapatos es de tal marca esto iba por ejemplo a un restaurante a comer y decía y me fijaba pero os lo prometo que sin quererlo ese vestido es de tal este pañuelo es de tal digo madre mía, luego me fijaba como lo llevan bueno eso siempre lo fijo ¿no? como lleva la gente combinada la ropa de verdad, o sea yo digo, yo estaba disfrutando de mis vacaciones pero como claro, llevo tantos años haciendo los vídeos de bueno y por más cosas ¿no? de ropa de verdad, o sea ya es una cosa que es que sabía la mitad de donde llevaba la ropa puesta estaba en un restaurante y me estaba fijando absolutamente en todo digo madre mía, madre mía, qué cosa ¿no? espero que yo lo disfrute, que os lo digo de verdad bueno voy a continuar con esta falda en ese blanco roto tiene un precio de 25,95 y este vestido blanco que yo combinaría por ejemplo con unos zapatos en color amarillo por ejemplo yo este mes me estoy animando muchísimo con los pañuelos y os animo también a vosotros a que os compréis un pañuelo y os lo pongáis en el cuello que queda muy bonito hombre también en la muñeca, en el bolso, yo qué sé por 19,95 han traído estos jerseys de puntito parece jerseys de puntito ¿no? sí, en blanco, en azul luego tenéis este en amarillito también, en blanco son muy monos ¿eh? por 19 euros es que todavía como que te da cosita de verdad a quitarte la manga larga tampoco manga corta bueno pues estos son como a la mitad ¿no? del brazo luego tenéis estas chaquetas con botones joya 25,95 bueno y por aquí tenemos esta chaqueta con cinturón que podríamos combinar perfectamente con dos prendas que os voy a enseñar ahora esta tiene un precio de 55 y podríamos combinar perfectamente pues yo qué sé, como por ejemplo con este top tan bonito me encanta ¿eh? tiene un precio de 19 euros y por aquí con este pantalón de estampado Vichy en color rojo que tiene un precio de 22 euros bueno, más tops por aquí en blanco, en celeste qué bonito es el celeste tienen un precio de 15,95 luego tenemos estos pantalones por, a ver qué precio tienen 19,95 y por aquí, bueno, pues unas camisetas de manga de sisa frunciditas que también están genial de precio por 7,95 en blanco en amarillo las estoy viendo también bueno, es como un agua marina y en negro bueno, este me gusta con unos mocasines en un blanco roto por ejemplo esta camiseta con hombreras la tengo yo esta tiene un precio de 12,95 también me gusta comprarme las minifaldas vaqueras aquí esta es desplecada como podéis ver y tiene un precio de 19,95 luego tenemos por aquí este cuerpo con estampado floral a 22 euros y este vestido que os voy a recomendar porque está también muy bien de precio maxi con paneles y luego, bueno pues ese drapeado tiene un precio de 29,95 bueno, en esta mesita tienen pantalones que vais a poder encontrar muchos de ellos a 22 euros esta carita iba a decir esta camiseta de carita sonriente que tiene un precio de 15,95 y bueno pues luego los jeans a 22,95 que bonita esta cestita no la había visto yo verde con la elasa verde me gusta con brillos como podéis ver que son tendencia 25,95 aquí tenemos una combinación de unos fuso con bueno pues un top todo en color marrón un total look pero vamos se puede romper perfectamente ¿con qué lo combinaríais? con beige con naranja con azul ese marrón bueno por aquí os enseño otra camisa blanca y bolsos tejidos un cuerpo por aquí en color negro con tiras tiene un precio de 22 euros estos collares de jaza de verdad que me parecen tan divertidos me gustan tanto para bueno para todas las temporadas pero en verano es que como especial a 12,95 este vestido también a 29 bueno esperad que os quiero enseñar una camisa cortita que he visto que es monísima que es esta en color beige con bolsillo o sea me encanta 22,95 y aquí unas camisetas de manga de si saque yo os recomiendo porque por 7,95 podéis esto con una falda con un pantalón con un jogger con lo que queráis y unos deportivos y vais estupendas y ahora que nos ponemos los deportivos absolutamente para todo con los vestidos con las faldas es por aquello darle ese toque más informal es genial bueno y por aquí os quiero enseñar unos vestidos que tienen un precio de 19,95 creo que son falsos bolsillos los que he visto a ver así para que veáis bien el precio tenéis en color en negro luego tenéis en beige y os voy a enseñar también ese estampado de cebra por si os gusta que quedan muy chulos también con unas deportivas en color rojo por ejemplo me gusta como queda bueno esta blazer la he visto ya en tres ocasiones en televisión bueno por aquí este chaleco cruzadito largo con cinturón que hemos visto en más colores luego han traído estos jeans que tienen que sentar fenomenal por cierto con botones dorados 27 un top negro con perforados vamos a echarle un ojo a estos bolsitos chiquititos por 22 por 29 bueno ya sabéis que vais a poder encontrar muchos modelos diferentes luego tenéis este que lo podéis ver en un vídeo que he hecho en mi canal hace nada hace poquísimo de bolsos y zapatos exclusivamente de Zara bueno pues os lo digo por si todavía no lo habéis visto luego tenéis este vestido por aquí que como veis es abotonado en color negro esta blazer recta que me gustó mucho el otro día me probé uno en uno de los vídeos en color verde estaba muy bien o sea me encantó como quedaba tiene un precio de 39,95 de momento la estoy viendo bueno pues en beige en verde y en negro si necesitáis un abrigo un trench una gabardina sabéis que tenéis todo lo que necesitéis aquí en Zara estoy viendo este este top que lleva bueno pues como estáis viendo esos avalorios en color dorado y por aquí bueno pues un pantalón de tiro alto en color veis esto lo hemos visto en más colores también tenemos por aquí esos vestidos lenceros que son tendencia que guapa estaba Victoria Beckham el otro día en la boda de su hijo con ese vestido lencero plateado verdad o sea era una pasada que sencilla y que elegante iba bueno vamos a continuar que si no ya sabéis yo a lo mío luego tenemos este jersey por aquí también por 29,95 tienen estas cazadoras tan bonitas están muy bien de precio en beige y en negro os voy a enseñar ahora el detalle de la manga para que lo podáis apreciar esperad un momento está muy bien me gusta muchísimo este diseño de la cazadora pantalones fluidos que bueno pues como veis se ajustan con goma los han traído en beige y en color negro los vais a encontrar a 19,95 por aquí tenemos una blazer cortita con falsos bolsillos tiene un precio de 49,95 estos pendientes ya sabéis que los pendientes en Zara son desde 9,95 a 12,95 y que son todos muy bonitos me gusta mucho este vestido satinado en color vainilla que bonito es a 29,95 y bueno el precio de esta chaqueta es de 59,95 ay dios Dios mío qué bonita es esta me encanta tiene un precio de 79 euros yo los pagaría porque de verdad es preciosa os voy a enseñar el botón joya que tiene para que lo veáis qué bonita es qué bonita me encanta y por aquí este vestido que bueno pues el cinturón de verdad le da un toque genial el vestido tiene un precio de 49,95 estos tops que han traído en tres colores tienen un precio de 12,95 y los vais a poder encontrar en negro luego en azul y en blanco continuamos con otra blazer por aquí cruzadita con botones dorados esos zapatos que os enseñé el otro día en el vídeo de zapatos y bolsos de Zara esta blazer tiene un precio de 59,95 y por aquí os enseño esta camiseta tienen muchísimas por 9,95 os tenéis que dar una vuelta si necesitáis camisetas perdón de manga corta luego tenéis estos pantalones yo me voy a comprar unos que yo os enseñaré en color gris de este tipo pero no son estos es otro modelo luego tienen este body por ejemplo a 19,95 y a 19,95 también este vestido bueno continuamos con esta que es muy bonita también a 49,95 bodys bueno este en todos los colores que vais a encontrar a 12,95 unos jeans que os he dicho antes que a mí me gustaban mucho en primavera y en verano así como beige en rosa clarito bueno pues este modelo lo tenéis a 25,95 y esta camisa satinada con estampado floral a 29,95 si preferís una camisa lisa en vez de estampada bueno pues también tenéis la opción como no aquí en Zara por 22,95 en blanco y en azul la cadena de este vestido que os voy a enseñar ahora en cero bueno me recuerdo un poco a uno que vi el otro día rocío sorno pero era verde el que llevaba rocío era buenísimo y era creo que también de Zara y era muy bonito bueno me despido de vosotras espero que os haya gustado el vídeo de hoy te edito arriba y por favor si no estáis suscritas os invito a que os suscribáis a mi canal os quiero mucho besos de colores nos vemos pronto